Hola, bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes tendencias de moda para otoño, espero les gusten y me puedan acompañar hasta el final. El otoño es la temporada ideal para jugar con diferentes texturas y superponer prendas. Los colores neutros como el negro, blanco, beige, gris o khaki son una elección segura para este otoño. Son colores versátiles y fácil de combinar, que te permiten crear looks elegantes y sofisticados. El estampado de cuadros es una tendencia clásica que regresa cada otoño. Puedes combinar tus outfits con botas, botines, mocasines o tenis, dependiendo la ocasión y tu estilo personal. Los accesorios también son importantes, complementan un look de otoño, sombreros, bufandas, guantes. Los cinturones ayudan a resaltar la figura y dan un toque de estilo a cualquier look. Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video sobre las tendencias de moda para otoño. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Gracias por ver, hasta un próximo video.